Con multitudinarias reuniones en las provincias del Departamento de Santander y gran parte de Colombia, el aspirante al Senado de la República por Cambio Radical, Richard Aguilar Villa, culminó su agenda pública y expresó sus agradecimientos a todos los hogares colombianos que hoy respaldan sus propuestas. Mis queridos colombianos, quiero agradecerles porque ya entramos en la recta final de mi campaña. Quiero que me hagan el 14 y que durante estos últimos días trabajemos con mayor tesón y disciplina. Quiero aprovechar para agradecerle a la mujer, a los jóvenes, a nuestros campesinos, a nuestros líderes comunales, a nuestros diputados, a nuestros concejales y a todo el equipo que me van a llevar al Senado de la República. Y en una forma especial agradecerles a todos los hogares colombianos que me abrieron sus puertas para socializar y enriquecer mis propuestas, brindándome su apoyo y confianza para seguir mi aspiración al Senado. Y de manera especial presento mis excusas a todas aquellas personas que me realizaron reuniones y que por motivos de mi extensa agenda no pude acompañarlos. Valoro sus esfuerzos y quiero decirles que desde el Senado de la República contarán siempre, siempre con una mano amiga. Sigamos trabajando para hacer de una Colombia un país totalmente diferente y demostremos que nosotros sí trabajamos y no nos dormimos.